En un mundo cambiante e inestable, necesitamos dirección y seguridad. Dios que es inmutable, nos ofrece a través de las sagradas escrituras lo que necesitamos para vivir con paz y firmeza. La Iglesia Templo Calvario del 1111 de la Avenida Prigness en Wayne, Nueva Jersey, presenta su programa Palabra de Vida. Palabra de Guía, de Ilumina. Exponiendo principios bíblicos que le ayudarán a caminar en victoria. Consideremos por lo tanto la Palabra de Vida de Dios para nuestras vidas. Y ahora con ustedes el reverendo Guido Encalada. Que Dios se bendiga, gracias por acompañarnos a través de esta radiofrecuencia de Radiovisión Cristiana. De quien te habla tu hermano Luis Leines y estás en el programa Palabra de Vida. Nuestro pastor, el reverendo Guido Encalada, nos da la bienvenida a todas esas personas que nos están escuchando y le espera en una próxima sección. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Paz y gracia en Cristo Jesús. La Palabra de Vida es, en esta tarde, como título, Deseche la ira y el enojo. Quiero invitarle a compartir el Nuevo Testamento de su Biblia si me acompaña en el Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice la Biblia, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Santiago 1, 18 nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la Palabra de Verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Este versículo habla del nuevo nacimiento que cada genuino creyente ha experimentado y yo confío, amigo oyente, en que usted ya haya experimentado ese nuevo nacimiento. Hoy se habla mucho acerca del nuevo nacimiento. Muchas personas dicen que han nacido de nuevo y una de las maneras en que usted puede decir si una persona ha nacido de nuevo es si ve un cambio radical en la forma en que esa persona vive. Permítame decir algo muy claramente. Si usted en verdad ha nacido de nuevo, su comportamiento también será nuevo. Pablo nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí todas son hechas nuevas. Escúcheme y escúcheme muy bien, estimado oyente. Si su religión no ha cambiado su vida, es mejor que cambie de religión, porque la religión bíblica, si así podemos llamarla, debe cambiar su vida. Así que Santiago, en el 1.18, nos dice, habla del nuevo nacimiento. Y en el versículo 19, nos dice del nuevo comportamiento. Santiago habla acerca de tres áreas pertinentes de nuestro comportamiento. Son instrucciones que el apóstol nos da, porque somos nacidos de nuevo. Y veamos nuevamente el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Sea pronto para oír, o sea, sintonícese. Tardo para hablar, eso quiere decir que baje la voz. Tardo para airarse, quiere decir, sea agradable. Así que veamos, primero, sintonice pronto para oír, para escuchar lo que Dios tiene que decirnos individualmente. Parece que algunas personas son completamente sordas o que escuchan solamente lo que les conviene y no oyen la voz de Dios, porque sus oídos espirituales están fuera de sintonía. La Biblia dice que debemos ser prontos para escuchar, pero no dice que debemos escuchar todo lo que se dice. Hay cosas que no debemos oírlas. Y le invito a compartir Marcos capítulo 4, versículo 24. Dice la Biblia, Por eso Jesús dijo, mirad lo que oís. Cuando Santiago habla de ser prontos para oír, quiere decir que hay que ser rápidos para captar los impulsos del Espíritu Santo. Y rápidos en escuchar la palabra de Dios. Rápidos para oír la voz de Dios. Por medio de su palabra, que por supuesto es la Biblia. Oímos su voz. Por lo tanto, tenemos que leer su palabra para encontrar la voluntad de Dios y propósito. Estimado amigo oyente, tengo aquí cinco preguntas que quiero que se las haga usted mismo. Y medite cuando nosotros necesitamos oír la palabra de Dios. Primera pregunta. Tenemos que preguntarnos. ¿Hay una lección que debo aprender? Segunda pregunta. ¿Hay una bendición que debo disfrutar? Tercera pregunta. ¿Hay un mandamiento que debo obedecer? La cuarta. ¿Hay un pecado que debo evitar? Y la quinta. ¿Hay una verdad que debo llevar y compartir? Verá, Dios nos ha llamado a predicar. Dios nos ha dado la habilidad y la sabiduría espiritual para predicar su palabra. Es una extraordinaria responsabilidad a la que Dios nos ha llamado. Y la Biblia dice que debemos ser sumamente cuidadosos al predicar. El apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice la Biblia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero así como es mi responsabilidad el hablar conforme a la palabra de Dios, es también su responsabilidad, amigo oyente, el estar preparado para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dios habla por medio de su Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que el que tenga oídos para oír, oiga. Muchos no han aprendido a estar quietos y escuchar lo que Dios dice en los momentos de meditación o devocionales personales. Ahora, tengo una advertencia. Cuando usted tiene realmente un momento devocional con Dios, déjeme decirle, el diablo le atacará con toda la artillería del infierno, porque él no quiere que usted tenga esa comunión espiritual y ese compañerismo íntimo con Dios. Él no quiere que usted aprenda a decir, habla Señor que tu siervo escucha. En la sociedad actual en la cual vivimos, nos hemos llenado de tanto ruido infernal y mundano, que casi desconocemos lo que es un tiempo de quietud, de silencio en la presencia de Dios. Bien, en primer lugar nos dice que el nuevo nacimiento da como resultado un nuevo comportamiento, que debemos estar sintonizados a la voz de Dios y que debemos ser prontos para oír. Y en segundo lugar dice que debemos ser tardos para hablar, no solo que debemos estar sintonizados, sino que debemos pensar antes de hablar. Porque la verdad es que en general hablamos demasiado. Abrimos muchas cosas por equivocación, pero no tan frecuentemente como la boca. Es como si el apóstol estuviera diciendo, no hablen tanto como están acostumbrados a hablar. Y le invito a compartir en Proverbios capítulo 10, versículo 19, dice la Biblia, Matemáticamente existe la posibilidad de que mientras más hable, más pronto está a pecar con su boca. Y mire lo que dice aquí en Proverbios capítulo 17, versículos 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es del hombre entendido, aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Y muchos de nosotros nos metemos en problemas cuando hablamos, por eso es mejor tener la boca cerrada. Y mire lo que dice en Eclesiastes capítulo 5, versículo 3. Mientras más una persona habla, a veces más proclama la necedad de su corazón. Alguien dijo que es mejor tener la boca cerrada y dejar que los demás piensen que uno es un bobo, que comenzar a hablar y remover cualquier duda al respecto. Estimado amigo oyente, los rabinos suelen decir y señalar que el hombre tiene dos oídos y una boca. Los oídos siempre deben estar abiertos y la boca cerrada. La boca cerrada reteniendo en esa bóveda tras los barrotes de marfil, que son los dientes a la lengua. Y mire lo que dice en Mateo capítulo 12, versículo 36. Más, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Escuche, estimado oyente, Jesús no está diciendo que no debemos tener una conversación agradable o compartir un momento de humor sano. Él habla de palabras improductivas, denigrantes, hirientes, groseras. Y en Santiago capítulo 2, versículo 17, nos dice, Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En la palabra muerte, en este versículo, es la palabra ociosa de Mateo capítulo 12, versículo 36, que quiere decir que es improductiva, que no contribuye para nada, que es desanimado en vez de edificadora. Prácticamente lo que Jesús dice es que si las palabras que decimos no ayudan, no edifican, sino que más bien son destructivas, vamos a tener que dar cuenta de cada palabra en el día del juicio. Aún el humor adecuado puede ser usado para romper el hielo en cualquier reunión, lo sabemos, y puede ser agradable y beneficioso. Pero, escuche muy bien, el humor usado como burla o sarcasmo es denigrante. Y en el capítulo 13 de Mateo, los fariseos habían acusado a Jesús de que echaba a él fuera a los demonios por el poder de Belsebú, el príncipe de los demonios. Por eso Jesús dio una advertencia, no una advertencia contra palabras sabias edificantes, sino contra palabras acusatorias dichas seriamente. ¿Ha pensado alguna vez en el daño que causan las palabras necias, estimado oyente? ¿Sabe cuántos hogares han sido destrozados por palabras y expresiones inconvenientes? ¿Cuánta gente inocente ha sido enviada a la cárcel por palabras deshonestas o el testimonio de falsos de otros? ¿Cuántos corazones han sido destrozados por promesas o palabras falsas? ¿Cuántas iglesias se han dividido por las palabras de unos con los otros? ¿Cuántas almas se han perdido porque la gente no ha aprendido a controlar sus lenguas? Una de las marcas de una persona nacida de nuevo es que su lengua está bajo el control del Espíritu Santo. Y la misma Biblia nos dice que seamos prontos para escuchar, nos dice que debemos ser tardos para hablar. Muchos de nosotros nos asombraríamos de saber lo mucho que hablamos, y nos asombraríamos mucho más el saber que podemos hacer mucho bien a los demás con menos de la mitad de lo que dijimos en todo el día. Y mire lo que dice aquí en el Salmo 141, versículo 3 Esta es una sabia manera de pedir ayuda a Dios para controlar sus palabras de estar consciente de las cosas que decimos. Entonces Santiago hace un énfasis en las que las marcas del nuevo cristiano son Primero, el que haya nacido de nuevo. Segundo, que sea pronto para escuchar. Y tercero, que sea tardo para hablar y airarse. No solo debe estar en sintonía y bajar la voz, sino debe ser agradable. Cuando una persona comienza a escuchar más y hablar menos, afecta su temperamento, porque aprende a controlar su corazón. Porque cuando sus pensamientos son controlados y su lengua es controlada, entonces su temperamento es controlado. Por eso Santiago dice que debemos ser lentos para la ira. Tal vez los jóvenes modernos no sepan lo que significa la ira. Sencillamente significa perder control de su temperamento. Por eso es la advertencia de ser lentos para airarse. Nunca debemos perder nuestro temperamento. Pero ¿saben una cosa? En verdad no es que perdemos nuestro temperamento, más bien lo encontramos. La Biblia nos dice que nunca debemos enojarnos. Y quiero que entienda esto muy claramente. Veamos lo que nos dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice la Biblia, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es pecado cuando su enojo se transforma en ira. Jesús se enojó, pero no pecó. Algunos piensan que Jesús nunca se enojó. Algunos piensan de él como si hubiera sido un robot espiritual con leche en vez de sangre en sus venas. Jesús, el Dios hombre, se enojó. Y le invito a compartir Marcos capítulo 3, versículo 5. Dice, Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, Extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. ¿Lo notó? No todo lo que enojó a Jesús fue la dureza del corazón de ellos frente al dolor y la necesidad, sino que él tuvo dolor por la necesidad a otros seres humanos. Ahora, escúcheme muy atentamente, estimado oyente. Algo no está bien con usted si es que algunas cosas no le enojan. Pero tenga cuidado, la Biblia dice, Airados, pero no pequéis. El apóstol Santiago dice que debemos ser lentos para la ira porque, en general, es muy fácil para nosotros el hacer desaparecer los límites de una indignación justa con nuestras irritaciones personales. Recuerde que la ira de los hombres no obra la justicia de Dios, porque nuestras iras son irracionales y aquello que es irracional no puede ser jamás justo. Solo Dios es justo. Su justicia demanda el castigo de nuestros pecados, pero su amor nos redime y protege. Somos criaturas que todo lo racionalizamos a nuestros viles temperamentos. Los llamamos indignación santa. ¿Sabía que usted puede ser bueno y malo? Malo y bueno al mismo tiempo, estimado oyente. Veamos esto de bueno y malo. Asegúrese de que los siguientes tres elementos estén presentes. Primero, que su enojo sea por la razón justa. Verá, por lo general nos enojamos cuando nos empujan o cuando creemos que nuestros derechos nos son quitados, o cuando alguien nos ofende o alguien se mete bravuconamente delante de nosotros en una fila. Ah, cómo nos enojan esas cosas, ¿verdad? Ahora, aunque en la Biblia leemos que Jesús se enojó, su enojo siempre fue justificado y no hay ninguna expresión mala contra otras personas. Excepto con los fariseos y los publicanos. Pero cuando Jesús en forma personal fue maltratado o insultado y golpeado, y finalmente crucificado, jamás pronunció una palabra de enojo. Más bien desde la cruz dijo a su Padre que perdonara a aquellos que le hicieron lo que le hicieron, porque no sabían lo que hacían. La mayoría de nosotros nos enojamos cuando alguien nos hace daño. Segundo, Jesús se enojó cuando vio sufrir a otros seres humanos. Cuando usted se enoje, asegúrese de que su enojo sea justo y por la razón adecuada. Segundo, que su enojo sea por una causa justa. Jesús por lo general no se enojó con los individuos porque Él amaba a las personas. Jesús se enojó contra instituciones y ritos y pecados, no contra el pecador. Usted puede enojarse por el daño que le han hecho, pero no contra quienes le hicieron ese daño. Por eso es exactamente lo que hacemos, nos enojamos con las personas. Y si bien es cierto que Jesús se enojó frente a corazones endurecidos y demostró físicamente su enojo contra los que habían hecho de la casa de su Padre un mercado de ladrones. Sin embargo, Él fue compasivo y tierno con aquellos que estaban esclavizados por sus pecados. Tantos así que le llamaron amigo de pecadores. Y permítame decirle algo, a los jóvenes predicadores que seguramente están escuchando este programa, espero que en sus ministerios ustedes prediquen contra el licor, contra las drogas, contra la pornografía, contra la homosexualidad y todo lo demás. Pero que lo hagan con firmeza y con convicción, no carente de compasión. Prediquen firmemente, contundentemente contra el pecado, pero amen profundamente al pecador. Enójese, sienta ira contra el pecado, pero ame sin restricciones al pecador. Porque eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo. Y nosotros, si somos hijos suyos, no debemos airarnos sin razón justa. Jesús se enojó por la razón justa y por la causa correcta. Y en tercer lugar, se enojó de la manera adecuada. Su enojo le hizo parte de la solución sin agrandar más el problema. Mi amigo, cuando usted pierde su temperamento, de ninguna manera podrá ser parte de la solución, sino que se vuelve parte del problema. Recuerde que, como dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Verá, cuando es el enojo de Dios, cuando el enojo es santo, entonces la justicia de Dios hará su obra. Es mejor aprender que cuando levantemos nuestra voz. También debemos levantar nuestras manos y hacer algo acerca de la situación. No se requiere ser muy inteligente para criticar. Cualquiera puede hacerlo. La Biblia dice que debemos ser lentos para la ira. Y al respecto, tenga mucho cuidado, estimado oyente. Porque hay muchas formas de disipación que pueden hacer daño a su testimonio, matar su influencia y revelar su carácter. Mucho más que su enojo o temperamento, si es que usted tiene un temperamento tipo fósforo. ¿Quiere que le diga lo que la Biblia dice acerca de su temperamento y qué es lo que se prueba acerca de usted? Si usted tiene un fusible cortito, si usted es la clase de persona que explosiona por cualquier cosita, primero usted es una persona que tiene una mente necia. Busque en Ecclesiastes capítulo 7, versículo 9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y no vaya por ahí haciendo planear su orgullosa superioridad intelectual. Porque la Biblia dice que si usted es dado al enojo, usted no es nada más que un necio. Segundo, usted es una persona de carácter débil. Y mire lo que dice aquí en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Algunos piensan que ser rápidos para enojarse y tener un temperamento violento es una señal de fortaleza. Algunos son verdaderamente bravucones en sus casas, rompiendo y tirando las cosas al suelo, golpeando a sus esposas e hijos, manejando un vehículo como un verdadero maniático, cuando otro vehículo se cruza súbitamente en la carretera. Lo que usted considera una señal de fortaleza en realidad es un signo de infantilidad, falta de madurez. Actúa como un bebé con un ataque temperamental. Mire lo que dice aquí en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando usted se enoja y pierde el control, está abriendo la puerta a toda clase de pecados que normalmente no los cometería. Dice cosas que usted sabe que no debería decirlas, y hace cosas que usted sabe que no debería hacerlas. Mire lo que dice aquí en Proverbios capítulo 29, versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Cuando usted está furioso, sus pecados se van a multiplicar más de lo que usted piensa para cosas negativas, ya que no puede deshacerse de ellas. Y dirá palabras que usted ni se imagina que dirán el momento de la ira. Después se arrepentirá, estimado amigo oyente. El momento que usted pierde su paciencia mental, pierde el control de sus palabras y de sus acciones. Pero esto no le disculpa ni le justifica delante de Dios. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Alguien dijo que el enojo es como una piedra lanzada contra un nido de avispas. La analogía es clara y contundente. Ser iracundo y furioso, y se verá atacado por toda clase de pecados o transcripciones. Ahora, ¿cómo enfrentamos o manejamos el enojo? Pues, primeramente empiece tratándolo como es, pecado. Sabe que algunas personas se enorgullecen de su temperamento ligero, y no solo que enorgullecen, sino que lo razonan, lo justifican y dicen, es que todos en nuestra familia somos pelirrojos. Mi amigo, es un mito científico aquello que el color de cabello determina el temperamento. Otros, en cambio, dicen, mi carácter es hereditario. Lo temperamental lo heredé de mi padre. Eso puede ser cierto, si es que su padre es del diablo. Hay unos cuantos más que dicen, mis explosiones temperamentales son muy rápidas. Me calmo casi enseguida. Un hombre con una sub-ametralladora dispara indiscriminadamente contra una multitud. Ese acto dura solo unos segundos, pero ha dejado muertos, heridos, y no solo se ha perdido vidas humanas, sino que muchos lugares quedan destrozados. Y luego, tratamos de razonar y justificar nuestro enojo y nuestro temperamento. A veces hasta lo minimizamos y hacemos bromas como si fuera algo gracioso. El enojo no es una debilidad, es una maldad. Un temperamento violento tiene que ser visto como un temperamento vil. Y aunque usted no lo crea, lo que usted dice y actúa bajo la influencia de su enojo y su temperamento volátil, eso es todo lo que está dentro de usted y sale a la superficie. ¿Quiere saber lo que hay en su corazón? Pues ponga atención a lo que dice, ya sea en un momento de enojo. Si usted está lleno de Jesús, Jesús le saldrá hasta por los poros de la piel. Y permítame decirle algo más, cuando usted no puede juzgar a una persona por sus acciones, nunca juzgue a la persona por sus acciones, porque esa persona puede haber planeado esas acciones. Pero mire sus reacciones a las cosas que no ha planificado y usted sabrá con toda certeza de qué está hecho esta persona. La única manera de controlar un temperamento descontrolado es extendiendo el corazón lleno de Jesucristo. Como se habrá dado cuenta, Santiago es eminentemente práctico el aconsejar. Y aquí encontramos una pequeña pero fuerte cadena de tres eslabones. Sintonizar, bajar la voz y ser agradable. Verá, cuando comienza a escuchar, cuando deja de monopolizar la conversación, entonces aprende a controlar su temperamento. Porque mis pensamientos y mis palabras tienen una forma también de animar nuestro espíritu. ¿Sabía que usted se puede animar a su espíritu con sus propias palabras? ¿Sabe que cuando usted verbaliza cosas buenas, usted se siente bien? Y cuando verbaliza cosas negativas, usted se siente mal? Muchos de ustedes se tienen la tendencia a argumentar de su cónyuge. Tiene que ser muy cuidadoso o muy cuidadosa con sus palabras. Se sorprendería saber cómo sus palabras controlan su espíritu. Muchas veces hablamos sin pensar, pero después de que hemos dicho ciertas palabras, tenemos la tendencia a vivir esas cosas. Y mire lo que dice aquí en Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que cuando escucha más y habla menos, descubrirá que tiene más control sobre su espíritu. En una palabra descomedida puede empezar un pleito. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra amarga puede inyectar veneno. Una palabra brutal puede aniquilar una vida. Una palabra con medida será como un remedio. Una palabra gozosa puede iluminar el día. Una palabra tierna puede sanar heridas. Una palabra de amor es una palabra bendecida. Y todo esto es posible porque hemos nacido de nuevo. Todo es posible por medio del Señor Jesucristo. Mi amigo, escúcheme. Jesucristo no vino para hacernos personas buenas. Él vino para hacernos nuevas criaturas. Y estas cosas de las que habla Santiago son los frutos de una persona nacida de nuevo. Y la pregunta es, ¿ha nacido usted de nuevo al recibir a Cristo en su corazón como Salvador y Señor? La persona que usted trata de controlar por usted mismo su temperamento es como si usted estuviera tratando de controlar un barril de pólvora en el infierno. O como tratar de controlar su lengua con pegamento a sus pensamientos sin el Espíritu Santo. Entonces, primero usted necesita una nueva naturaleza. Necesita nacer de nuevo. Dios le ama y tiene un plan para su vida. Jesús le está llamando a la puerta de su corazón porque quiere darle nueva vida y hacerle una nueva criatura. Dios le ama y quiere salvarle y por eso le ha permitido a usted escuchar este mensaje. Y a mí me ha permitido el comunicárselo. Si usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, Él le perdonará sus pecados. Vendrá a morar en su corazón por medio de su precioso Espíritu Santo. Le dará una nueva naturaleza y un día le llevará al cielo para que siempre esté con Él. Mientras tanto, pídale que le ayude a ser la clase de persona que Él quiere que usted sea. Pídale que le haga un instrumento útil y de bendición en sus manos. Y nunca se avergüence de Él o de su palabra. Y agradezca todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muchas gracias a todos nuestros amigos oyentes. Damos conclusión con una oración y les esperamos en la próxima sección. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día precioso. Gracias por traer este mensaje que tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Empieza en nosotros a orar poderosamente, a poder controlar nuestros temperamentos, a poder actuar con propiedad, Señor, en un mundo, Señor, en donde estamos abatidos y aún estamos tentados, Señor. Pero solamente con tu Espíritu Santo podremos tener siempre la victoria. Te pido por todos aquellos oyentes, Señor, que aún no han podido controlar su temperamento, que fluyas con tu poder santo y tu Espíritu Santo sea empoderándose de ellos y que ellos testifiquen que tú eres el Dios transformador y restaurador, el que nos da vida eterna y tú eres el Maestro, nuestro Dios y Padre Celestial. Bendito Padre, cuídanos mucho y ayúdanos a ser siempre edificados a través de tu preciosa palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, estimados oyentes, y nos veremos en la próxima sección. Que Dios te bendiga, paz y gracia en Cristo Jesús. La Iglesia Templo Calvario del 1111 de la Avenida Prickness en Gwain, Nueva Jersey, agradece su sintonía a esta radio emisora y a su programa Palabra de Vida. Confiando que el Señor haya ministrado su vida, le informamos a continuación nuestro orden de servicios. Miércoles, 7 p.m., Estudio Bíblico y Liderazgo. Viernes, 7 y 30 p.m., Servicio de Avivamiento. Domingo, 12 p.m., Escuela Bíblica y a la 1 y 30 de la tarde, Servicio Evangelístico. Para más información puede llamar al 973-694-2938. Templo Calvario de Gwain, Nueva Jersey. Dios le bendiga y hasta una nueva audición.